Se dividió las potencias del eje Alemania, Italia y Japón En contra de los aliados que se habían constituido La Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos Todo empieza al final de la Primera Guerra Mundial Por el Tratado de Versalles, Alemania está fatal La población radicaliza y enojada busca un líder Y es ahí donde aparece y surge al poder Adolf Hitler Inicia una etapa de expansionismo con rearme Mirando a Checoslovaquia y a Austria las invade Sobre el corredor de Danzig quería unir su otra colonia Las potencias dicen para Hitler, yo invado Polonia Así que le declaran guerra y el conflicto ya empezó Pero Alemania había firmado Riventrop Molotov Impactó en una agresión con la Unión Soviética en combate Conquistando a Polonia y entre ambos se la reparte Alemania construía del hierro que Suecia embarca Así que para asegurar su ruta invade Dinamarca Noruega también cae y Alemania sienta sus bases En estos primeros meses las potencias poco hacen Hitler toma a Bélgica y Países Bajos Francia en línea defensiva, Alemania toma un atajo Lanzando guerra relámpago con tanques en acción Los soldados franceses huyen por evacuación La conquista de Francia fue inminente en la batalla Y todavía más cuando al sur se une a la guerra a Italia Alemania ocupa Francia, el norte y sur de su tierra y en operación aérea hay batalla de Inglaterra Hacen un bloqueo de mar pa' que nadie pueda venir Y es cuando los ingleses bombardean a Berlín La RAP se reorganiza y se impone en el panorama La conquista no sucede, primer revés pa' Alemania Italia no puede con Egipto en mano inglesa Pero con África Korops cae en Yugoslavia y Grecia Alemania ataca a la Unión Soviética por recursos Donde hay 3 millones de hombres que al ataque dan impulso La operación constaba de 3 grupos por hacer El norte de Leningrado está Moscú y el sur es Kiev Pero en Moscú el invierno pa' Rusia fue salvación Además de que habían firmado un acuerdo con Japón Que sufre un embargo de petróleo con un paro de USA Pero Japón lo ignora atacando a Pearl Harbor Hitler piensa que Japón le podría ayudar con Rusia Todos van a la guerra, no contaban con ni astucia El Eje avanza Rusia norte de África y Asiático en el Océano Pacífico Y dominan el Atlántico Hasta que por suerte en un submarino los aliados Se encuentran a quien enigma oyen mensajes encriptados Japón en la batalla de Midway les va fatal Y lo mismo ocurre en la batalla de Guadalcanal Mientras tanto Hitler busca el Cáucaso por su petróleo Causa la batalla de Stalingrado con sangre y odio Por su parte África Korps son detenidos por aliados Batalla de Alamey se repliegan, son retirados Hitler enojado no se queda, miti miti asegura Frente del Sur invadiendo Francia de Vicky Mientras en Stalingrado todo es una matadera Así el 90% es controlado por la Berma Pero su joven estrategia evita que ellos sigan Alemanes son cercados, pasan a la defensiva Aunque retiran tropas del Cáucaso y se protegen Los aliados en Tunés limpian a África del Eje En el 43 restablecen frente y combate Hay la batalla de Kurz con sangre pero ese empate Aunque el régimen de Mussolini colapsa temprano Que Hitler decide invadir a sus propios italianos Luego el ejército rojo les dijo llegó su fin Inician un avance lento pero pa' Berlín Para acelerar todo hay desembarco de Normandía Que es operación anfibia, tanques hinchables y espías La operación derrota a las defensas alemanas Así que Francia indica a París fue liberada Alemania en declive solo queda Japón-Hungría Que en diciembre deciden lanzar una última ofensiva Querían tomar Amberes pero de a poco se frenan Los aliados ganan en batalla de las Ardenas La sovia es liberada en el este de la nación Liberan a Auschwitz capo de concentración Cien campos murieron once millones tras murallas Da igual si escrito en diario o en la pijama de rayas Berlín resistió pero le llegó su caída Y así nunca más Hitler que se quitó la vida Eitel en su lugar firma rendición de Alemania Mientras que en el frente asiático nos vamos a Okinawa Las tropas desesperadas en Japón con kamikaze Pero Estados Unidos dice eso no se hace Inician la campaña de bombardeo encima Con bombas nucleares Nagasaki e Hiroshima Japón y Alemania dijeron yo me rindo La guerra acaba en agosto del año 45 50, 70 millones de fallecidos Y decenas de países implicados en partido Tu no solo estudias la guerra aprende de ella En plena tumba de luciérnagas sabrás la vida es bella Porque tu decides si es que vas a ser un Adolf Hitler O alguien que va a crear una lista como hizo Schindler